Música Último miércoles del mes y hoy es un día muy especial, ¿saben por qué? Porque hoy se realiza en el Teatro Municipal de Manipú la fiesta del adulto mayor, el malón Y hoy estoy invitado, me puse la mejor corbatita, mi camisa, así que estoy picho calúa ¿Queréis? ¡Vamos entonces a bailar! ¿Cómo está? Buenas tardes, viene al malón ¿Vienes a disfrutar de la nueva ola? ¡Claro! ¿Ven acompañante? ¡Ya! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos entonces! ¡Vamos a bailar! Hoy nos va a pasar increíble el día de hoy La primera pieza yo no la bailo, la segunda sí Sí, porque tengo que entrar primero en calor y que no se me vaya a cansar así Oiga, me están agarrando el... Me están agarrando el... Oiga, ¿por qué me agarra el... ¿Usted no te permitía estas cosas? No, yo no la vi ¿Ves? Hemos llegado, mi pareja se me perdió, fue el tocador me dijo Pero yo tengo los tickets de nuestros asientos así que estamos listos Es que yo como no veo los números llegué y me senté ¿Pero donde cae uno cae en dos? Sí, sí No podemos hacer más sellacitos No hay problema Quedamos apretaditos No podemos caer Imagino que está inagendado cada miércoles de fin de mes Teatro Municipalón Exactamente Todos los últimos miércoles de cada mes ¡Pase nomás! Vamos a bailar esta tarde, después la voy a buscar de nuevo Sí, que no se me vaya a arrancar Mira, p*** Obvio, eso es en privado ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy en backstage Vamos a conocer primero a los artistas, obviamente Mira, ¿quién tengo acá? La grandiosa La grandiosa Marisa ¿Cómo estás? Bien Hola Está lleno, le digo que está lleno Qué lindo, porque para que la gente disfrute Lo pase bien A mí me gusta venir a Maipú Y me gusta disfrutar con la gente Cantándole sus canciones ¿Qué ha pasado vida mía? Y en tus besos me robó Mirás a los ojos Verán que estoy llorando Me emocioné, me emocioné con esto Me emocioné Nunca, nunca te diré Que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe Tú quizás Qué grande Qué grande que usted lo puedo creer Déjeme hacer una reverencia Usted es excelente bailarín Pero no se... Se me fue La oportunidad Nunca, nunca la tendrás No me importa que me digan Que te tengo gran terror Debo ser más pecadido Y acaba de terminar de hacer la luz de Lela No se vaya, pues No se vaya, por favor Aquí va a estar ¿Sabrían de que yo soy de Maipú? ¿Cómo se llama usted? Alejandro Meneses Alejandro Oye, mira Yo digo que en estos momentos Ya no somos adultos mayores Somos adultos menores Cuéntame cómo eran los malos, Nento Ya, los chiquillos llevaban las bebidas El tecito Y a definir ¿Qué llevaban las chiquillas? Las calcetineras ¿Qué qué? El qué qué Me despido Los quiero mucho Que Dios los bendiga Gracias, Ale Había quedado de bailar con alguien esta tarde Pero esa mujer me engañó Yo no lo he engañado Usted el que me engañó A mí Yo me voy a bailar toda la tarde Ya, ¿y quién se corrió? ¿Usted el que se corrió, po? Me tuvo miedo Hoy para mí es una batalla perdida No, usted me dejó botada Próximo malón Pobre de usted que no baile conmigo Debo un beso entonces ¿Ah? Debo un beso para sellar nuestro amor ¿Al ti? ¿Qué les puedo decir? El malón de... Me están agarrando el pobo Cuídeme que no me agarren el trasero, por favor Ahora sí Me han agarrado el trasero como mil veces Tengo que hacer el cierre ahora sí ¿Qué les puedo decir? El malón de adulto mayor ha sido increíble Hasta me fui con enamorado con un piquito Si ustedes no han venido Vengan, por favor, lo pasaron increíble Esto fue un informe para ustedes A través de la pantalla De MyFuTelevisión ¡Vamos, Miguel!